No solo yo, sino que también los dorados, los dorados de Colombia, estamos muy agradecidos. ¡México! ¡Nos amamos mucho! Una buena bienvenida, muchas gracias. Ahí está el saleroso. Para todos los bailadores, bailarines, los licheros, las licheras, las... Son mentiras, son mentiras. Vamos a estróchense, que ahorita vamos a tocar algo por ahí para que se deje caer la cría. ¡México! ¡México! ¿Qué retorno sabroso? ¿Qué retorno? Decirme panos son ¡Qué retorno! ¡Viva! 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 ¡Viva!